El presidente Luis Sabinader estuvo presente en las operaciones de rescate de los mineros Gregory Méndez y Carlos Yepes en la mina de cerro de Maimón, quienes habían quedado atrapados desde el pasado 31 de julio. Durante el rescate, el primer mandatario agradeció a Dios y a los involucrados en el proceso. El Ministerio de Administración Pública depositó en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo la propuesta de reglamento complementario de la Ley 105-13 sobre regulación salarial. Este jueves 11 de agosto, el Infotec lanzará el programa de capacitación y certificación de competencias a dominicanos en proceso de migración o residentes en el exterior que se impartirá en 16 ciudades del mundo. Para ampliar estas y otras noticias, estupendaκas רוצas de crear un coca de mesa